Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero mirando por mí te vieron Déjame decirte, se ve que el centro está bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero cuando tienes como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Agua y de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Agua y de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra algo na' Mientele a todos tus seguidores Que los tiempos de ahora son mejores Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Pasó en un ayuno antes del desayuno Fumábame la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas no se le gustan Déjame hablar, por pa' no me interrumpa Si te hace algo malo, descubre tu mes La gente te lo va a creer Tú has visto ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Aguay de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Aguay de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Puede que no te haga falta na' Aguay de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Puedo que no te haga falta na', aparentemente na' Aguay de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Puedo que no te haga falta na' Puedo que no te haga falta na'